3, 2, 1 Atención, bombazo de última hora Se acaba de revelar la decisión final del TAT sobre la injusta sanción de tres partidos a Robert Lewandowski Como sabemos, Lewandowski ha sido sancionado con tres partidos de Liga supuestamente por faltar respeto al árbitro y todos sabemos que Lewandowski en ningún momento se ha referido al árbitro con ese gesto sino simplemente estaba hablando con Xavi Lo que pasa es que no quieren que el Barça se escape en la Liga no será que el Madrid se va a quedar atrás Pues bien, todo indica que el TAT va a mantener la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski y los va a tener que cumplir en este caso Seguimos luchando contra todo y contra todos No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y Forza Barça